Debo también de esto decirles que hemos trabajado fuertemente en mejorar la infraestructura del paso internacional con el Ministerio del Interior. Yo quiero una vez más agradecer a las autoridades nacionales del Ministerio del Interior, a quien están en el área correspondiente, Pablo Bonderrusten, por venir, por acompañarnos en esta reunión tan importante ejecutiva, en una mesa de trabajo que se genera entre el municipio, la Nación y la provincia, y que por sobre todas las cosas busca resolver una problemática de mucho tiempo. Debo también de esto decirles que hemos trabajado fuertemente en mejorar la infraestructura del paso internacional con el Ministerio del Interior el año pasado. Y sin dudas que mes a mes, año a año, va quedando chico, porque es así. Cada vez, y por suerte para la provincia de Misiones, y esto es muy importante, el destino turístico Iguazú va generando mayor cantidad de visitas de todo el mundo. Y esto genera nuevos desafíos, y los nuevos desafíos están basados fundamentalmente en mejorar la calidad del paso en lo que tiene que ver con los tiempos. Los tiempos son de oro prácticamente, sobre todo para los trabajadores del volante. Y que requiere no sólo de una cuestión de la tecnología, que es muy bueno que así sea, y que esté dotada de lo mejor, sino también se requiere de la presencia de mayor cantidad de recursos humanos para ser más fluido esto, y para tener una atención en algunas problemáticas puntuales que sean de 24 horas. Bueno, esto hoy pudimos lograr un entendimiento importante, muy importante, con las autoridades nacionales, municipios y los trabajadores del volante, y que veamos que en poco tiempo lo podamos cristalizar y lo podamos resolver. A ver, hay mucha capacidad operativa en esto, y bueno, esperemos que en estos días esté resuelto. Es necesaria la llegada, a ver, súper necesaria la llegada de tecnología avanzada para este proyecto. Sí, que se está incorporando tecnología avanzada, o sea, la tecnología con los lectores digitales, la tecnología con lectores de cámara, tecnología a futuro, que hoy veíamos que también se anunciaba en materia de seguridad para los pasos internacionales, pero todo eso también, cuando vos metés tecnología, cuando vos generás un mayor confort en los pasos, la gente se vuelca masivamente también a esto, porque es así, hay muchas veces, la burocracia de un paso hace que mucha gente no lo transite. Uno muchas veces dice, bueno, yo voy a ir, pero tengo que esperar 6 horas, me quedo más vale. La estadística dice eso, vicegobernador, por ejemplo, hasta el 31 de julio en el Parque Nacional Brasileño entraron 550.000 brasileños, de los cuales solo 100.000 cruzaron para venir del lado argentino. O sea, nos quedaron 450.000 sin venirnos a visitar por estos inconvenientes que generan las demoras. Pero por eso, por eso, sin duda que en esta reunión esa es la importancia que tiene, ¿no? Y por eso sumarle que ese es un destino con un crecimiento exponencial, sumarle la cantidad de vuelos que agrega Puerto Iguazú al mercado interno e internacional, ¿no? Los vuelos low cost que están viniendo, más el agregado de otros vuelos más en Argentina, va a hacer que también esto se siga creciendo exponencialmente y que la problemática, sin duda, se vaya agravando hoy día. Por eso me parece que es muy importante que hoy se haya tomado la decisión de, fundamentalmente, ir sobre lo medular de esto, ¿no? Que es agilizar el tránsito vecinal fronterizo con la posibilidad muy concreta de que se implemente la tarjeta de TVF en poco tiempo. Y eso también va a generar una posibilidad de un flujo más constante de la gente de Puerto Iguazú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!